Porque sale en inglés Venga, ni voy Porque los menús estarán en inglés Ah, es ella Ha dicho que Poppy es la primera muñeca Que habla con los niños Resumiendo Pero no tiene sus títulos Ah, pero Poppy no es Poppy de la intro No puedo hacer nada Bueno, porque esta será la intro A mi siempre me han dado Muy mal rollo Lo de las muñecas Tipo Annabelle y estas cosas Si, 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 si Y vamos a ir a jugar al The Factory Como yo estoy un poco familiarizada Con el entorno ¿Por qué no vienes un poco para aquí? Poppy Playtime Poppy, hora de juegos Todo el mundo piensa Que la gente que trabajaba Desaparece Que trabajaba en la... Desapareció hace 10 años Estamos aquí todavía En cuenta las flores El personal Hola, Miguel Y Y, G16313313 Eh... Despérate Bienvenido Gracias por el polujo Me ha toccado Porque ese coño Ay, señor Cómo coño se hace para... Settings Subtitle Ah, vale Vale Puto amo, soy Vale, Miguel Bienvenido Vas a ver una Un despropósito de jugadores Aquí pone welcome Welcome es hola Hola Miguel Welcome es bienvenido Bueno Miguel Welcome, bienvenido, veo un cerdo Un cerdo cuadrado Un gift shop Aquí que hay que hacer, a buscar las estrellas Hola los Lost Herb Lost Herb ¿Puedo hacer bromas con eso? ¿O no puedo hacer bromas con eso? ¿Con qué? Con el nombre de Lost Herb Te lo estoy preguntando a ti Lost Herb directamente Gracias por haber venido Sois todos unos troles Ha gastado 222 azucarillos Muy bien, así, de gratis Se la ha colado Bueno, no sé cómo se avanza ¿Se avanza así? A W ¿Se puede saltar? Sí, vale Se puede saltar Es la barra espaciadora Venga, vamos a empezar por aquí Los Los azucarillos son para canjear cosas Que están abajo en la caja de descripción ¿No? Están puestas para aquí Son puntos del canal Y los puedes canjear Pues depende de la cantidad que tengas Pues por cosillas Y usted sí, like brón Comer bien, como brón Estoy hasta contento Eh, open the doors Pero acércate Joder, qué puta tensión Me cago en Dios No sé qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Recorrer sin más Buscar estrellas No sé Estrellas Estrellas Estrellas, era lo que decía Recuerda los colores del tren Qué puto tren ¿De qué me estás hablando? Es arriba Ah Azul rosa, amarillo rojo Qué azul rosa El tren Los vagones Luego se me olvidará Si me veis que voy con tensión Es porque la tengo Está arriba Eh, vosotros ya habéis jugado, eh Cabrones Queréis vernos asustarnos ¿Pero se puede hacer algo aquí? Busca Oye, encender las luces No sé Apagar al Azul, rosa, amarillo Rojo No sé Qué puta idea Te lo has pasado cinco veces Dios mío Vamos, que vas con Pero Te lo sabes de memoria A ver, si te lo has pasado cinco veces Quiere decir que tiene algo guay O que tienes distintos caminos O no sé Yo no he leído nada del juego No tengo ni idea Bueno Yo por aquí no voy No hay nada Ah, mira Aquí hay una tabla de colores Míralo Ya está Un gatete muerto Un gatete muerto Eh, tú no entera Pero que lo has dado al que no es Ah, no Ah, vale Hijo de puta No te deja desmarcar No te deja desmarcar No Si le vuelves a pausar en la que has marcado Azul Azul No, el otro azul Bueno, da igual Azul Azul Rosa Rosa Amarillo Amarillo Y rojo Y rojo Ah, es verde Ah, pues yo te juro que he visto Yo soy hidaltórica Rosa Amarillo Te juro que he visto que era azul Tampoco nos hagáis muchos spoilers Porque si lo que os interesa es vernos asustar Si es que esto está de miedo O sea, tengo un altonismo o algo Yo también pensaba de azul, eh Ah, vale Hostia, de todos modos Claro, nos habéis sacado de esta No tiene los HDMI dispuestos O sea, los Ahora tengo las que ir a Hola Agrapa Abróchese las correas Aghem Aghem Agh 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 No arranques la cabeza a tu compadre Gracias Gracias, vale Vale, ¿y dónde encontramos esa puta mierda? Habrá que buscarlo Ahí está Maravilloso Bala, toma el procuroto Mira, hostia Sigue caminando Se pone nervioso el muchacho Los gerbas es nuestro guía Particular El herpes perdido Ya, ya había caído Es mía, otra cinta Salta a eso que interrumpe el paso Vamos, por ahí otra cinta, la voy a ver ¿Eh? Y te dice que no Vale ¿Y dónde tengo el material yo? ¿La bolsa? Lo que es atrás, no Ya, ¿y cómo veo el material? O sea, ¿dónde tengo las cosas? ¿El inventario? Sí Pues ahí ¿Dónde está el inventario? Pues ahí, por si acaso Y o O O algo así Y Y latina O Ítem Vale Vale, tabulación Tabulación Perfecto Ah, mira Mira, hostia, aquí Perfecto ¿Qué imbécil soy? ¿Qué imbécil soy? Mira a él ¿Qué pasa? No No Esta facility es full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities, and that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. No spoilers. Si nos das Spoilers Loser, nos van a dar... Bueno, pon punto color. Nos vemos muy azules. Azul más clarito igual. Vale, venga, que sigue muy bien. Tabulador. Eh... Voy a subir esto un poco. La cámara. ¿Dónde conecto la cámara? Vale, ahí. Eh... Vale. A ver... No. 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 No, no, no. No. Te dice que no Pon la mano arriba Buah, me cago en la puta Puto hombre Buah, chaval Te vas a desesperar Te vas a desesperar conmigo Pero de mala manera O sea, vas a acabar Tirando el móvil, el ordenador, lo que sea Porque Voy acojonado Ahora sácala Eso suelen decir a veces Hola Qué bonito el muñeco Juki, buki Venga, que sí Vamos a buscar por aquí Hay manos también, ¿no? Por ahí ¿Dónde? Es una música ¿El qué? ¿El botón? ¿Eso qué parece un botón? Aquí en la partitura Te voy a impulsarla ¿Por qué? Te habían dado ni un susto Se está preparando Pero estoy como Tú quieres jugar juegos de miedo Jódete Vale, por aquí no es Pero algo habrá que hacer Porque ahí tienes otra mano Ya, pero necesito la roja Ah Cafetería Al bicho Joder, me cago en la Eh, ha salido Jomer Valpor Que nos ha reideado Con una persona Hola muchachos Muchas gracias Ahora abre la puerta Aquí soy totalmente Totalmente cordero, eh O sea Totalmente Uy, está con Su puta madre Muchas gracias El otro se ríe Tengo miedo Eh Aquí también A ver ¿Qué coño viene? ¿Por qué está tan oscuro todo? Porque los juegos de miedo Son oscuros Hijos de puta No, bro ¿Ves? Vas a acabar desesperado Muchacho Vete ahí A ver qué hay Está iluminado Hay botuch Exactamente ¿Por qué hemos venido? Porque tenemos una nota, ¿no? Anda, mira Ah, te falta la otra mano Agárrala Esto es muy pornográfico, eh O sea Sácala Agárrala Ahora pásala por los tubos ¿Dónde está el otro? Touch 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 Wire To power Me cago en su puta madre Touch Wire To power Aquí Aquí No sé No sé No me vas Busca el otro Ah, vale Hay otro Poste De esos Joder Me estoy mareando Ahí ya no llega más, ¿no? Ah, mira Ese es Ya está We have energy Chungo pastel Venga, croconilo Ahora aquí tendré que hacer algo No ¿Por dónde entraste? Oye, mira Nos vas a ahorrar un montón de tiempo Es que no va a hacer cosas Porque le va a dar miedo Lo que pueda haber Por eso va despacito Por eso lo piensa Eh, si se ha ido el hijo de puta este Claro Me cago en Dios Pues no, es que es el prota de No voy a beber Por si sale todo por ahí Ahora sí Ahora se ha picado Venga, vamos Make a friend Sí Oh, mira Se ha escapado por ahí ¿Cómo sabes? Porque se ha visto algo Que se ha metido Para dentro de la puerta Ah, se ha dado la mano Pero no hace nada Joder No me digas eso Sí Por ahí Me está recorriendo Una tensión por atrás, chaval Sigue Sí, sí, sigue Cojones ¿A qué te metes a jugar estas cosas Y luego Me voy echando para aquí Porque como pego un brinco Me va a dar una hostia La cámara aquí está bien Sí, hijo, sí Venga, tira ¡Hostia puta! ¿Cómo que no das esto? Cuidado, vino Susito Joder, voy Espérate Voy a quitar el tubo Hola, Caleb Quiero una película naranja Va, hay que buscarla Yo no soy muy bueno Dejando las cosas No es necesario ver las grabaciones Ya, bueno Te tenemos aquí O sea, es como historia Que las has visto O sea, te dará un poco Del lore del juego Me imagino Que no es necesario Para pasarte al juego Pero Contextualiza Bueno He cogido algo Vale Ahí hay unos colores Pero falta algo Falta poner algo Venga, para abajo Tírate Ya lo imaginaba Luego puedes huir No Vamos Estoy perdido Tienes que buscar las otras Vaya vista Ahí hay otra ¿Dónde? Para allí Eso no es Estúper Hola Mac 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 Tereus Está aquí Mac Mac Tereus Es que lo leo De ahí Mira Hasta puta Atención Esto, tío Ya está, ¿no? ¿Y esto? No, falta una Juego de palabras Abre la puerta Con la mano Hola Ya está Ah, que hay por ahí Entra Que sí, hostia Joder Ah, mira Ah, si estoy Donde antes Claro Vuelvo a salir Para arriba Luego ganó Otra mano Falta una Yo no saqué Falta Pues tendrás que buscarla Estará abajo No la habrás visto Tírame Tírate Pero, búscala Ahí está, dice Debajo de la cinta La que te he dicho yo Joder, pues si pensaba Que era una sombra Me cago en su puta Madre Vuelve por el otro A No se corre aquí Pues nada Lo que hemos hecho Es entrar a la fábrica Hasta los cojones Coger una herramienta A la fábrica Abandonada hasta los cojones Coger una herramienta Hostia Una herramienta Que ya estaban utilizando ¿Ves? Es que ni siquiera hablo Bien O sea Lo de coger una herramienta Que estaba utilizando No es Es Ahora Tírate Claro Tienes que bajar Y ahora Vale Ah, una es lejos Y otra es cerca ¿Cómo me agacho? Bueno Bueno, al Mayus O así O al Shift O algo Una cosa No, hay que completar el circuito Y grabar Grabar Para completar el circuito Con control Con control Oye Oye Oye, me cago en tu puta madre Da igual Si le va a costar un rato O sea Tiene que volver a hacer lo mismo de antes ¿No? Lo de dar Activarla El circuito el circuito eléctrico Para que pueda funcionar No bro Hugo ¿Quieres buscar otra cosa? Que no Vean tutorial en YouTube Se ha desesperado ya Pero es que a ver Estás viendo que no Se te dice no Ya, pero que no sé que tengo que hacer Tardaría mucho Es que por aquí no puedo subir Hostia, hostia, hostia Espérate Por aquí Ah, vale Ah, mira Hay un cacharro de estos Vale Y ahí hay una cinta transportadora Sube eso Vale Subo por aquí Bajas Ahora No Agarra la que tiene el número uno Agarrada Entonces Pasas por La pasas por eso Está girando Ah, me está llevando Me cago en su puta madre No, no, pinta Cállate Pues si te has dicho nada Uy Ha habido ahí algo chungo Dice Vean tutorial en YouTube Que no soy tan paquete Make a friend Ya casi os asustarán Se acercan al final Como que el juego es esto Y ya está Son capítulos ¿En serio? Hay otro capítulo más Si no lo has dado O sea ¿Lo has dado al botón? No No, no enciende Sube las escaleras Sube las escaleras Yo creo que va a ser Ah, o sea Este es el Poppy Playtime No me jodas Puta mierda Yo pensaba yo hasta aquí Una hora o así Ah, sí Como se lo está pasando También Estamos para echar aquí Unas dos horas Por lo menos Pues hay que buscar Otro juego de miedo Sí O vas a jugar Los Ter Otro juego de miedo ¿Tú qué sabes? De este tema El capítulo 2 es más largo Pero el capítulo 2 había leído Que tenía como muchos bugs ¿No? No juega muchos De terror No juega los No regresaste Regrésate Ah, espérate Ya sé Como era Picante Os pensabais Que era súper normal Tengo que estar aquí Tengo que estar aquí Tengo que estar aquí Deja de liarme La puta marrana Me cago en Dios Si te estás liando tú sola Dando vueltas Ahí está No, no has pasado por eso Ahora tírate Ahora tírate Dice ¿A dónde? Que siga palmar No sé si me ha dicho Lo he dicho bien Pero bueno Lo he dicho otra vez Eh, pues ven A salta Tomar por culo Dale al botón Ah Al de la pantalla Ahora las palancas Como si os supiese Onde están las palancas Esas Van a hacer un conejito ¿De dónde eres? Perpetólogo Si te mueves La máquina del centro Parece que te está Vigilando Así Atas ¿Eh? Tiruriruri ¿Qué tengo que hacer? Esperar A que hagan el Puto juguete Pues parece Estoy viendo pasos Ha salido ¿Ha salido el muñeco Ya? Ahí va Lo pones En la puerta ¿En qué puerta? Ah, no Los pasos son míos Te puedes ir Más para atrás Todavía Hostia Hostia puta Me cago en su puta Madre Pues si no corro nada Me cago en su puta Hostia Pero si ya lo sabía Tío Si tenía que salir Get up Ah, o sea Que hay que Hay que correr Pero como se corre Pero como se corre Voy al baño Espera Como se corre Prueba antes de entrar Con todos los botones Sí, con el de siempre Sí, con el de siempre El de siempre ¿Cuál es? Alto Así Prueba Ah Sí Marius ¿Y por dónde se escapa? Uno Hijos de la gran puta No, 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 no No, no Venos aquí, tío No hay power Tu puta madre O sea No puede ser, tío No te han perdido Nada Me ha gustado morir Ni mirar atrás Ni mirar atrás No mires No mires No mires No mires Derecha No Izquierda Derecha ¡Hostia puta! Joder Me cago en Dios Pero ¿por dónde es? Yo también pensaba Que ibas bien Y aquí es donde el juego Va a durar Tres horas Me acostumbraré Llegará un momento En el que ya Me da igual Como tengas pesadillas Es correcto hoy O sea No, y va bien, ¿no? Por donde Hijo de puta Ven aquí Venga Ya te he visto tres veces Ya no me das miedo Me cago en tu puta Es que das la vuelta, ¿no? Ahí, ahí Don't Ya está Me ha pillado Me sigue dando cierta tensión, ¿eh? No es por ahí No sé por dónde es Buuuh ¡Qué puta tensión, muchacha! Venga, hijo de puta Me ha salido Me ha salido Adelante Izquierda Derecha No Por el otro lado No, no es Abajo Me cago en Dios Me ha llegado demasiado lejos O sea, me comerá Por ahí no puedes Por ahí bajará, ¿eh? Tomar por culo Me cago en tu puta madre Hijo de puta Había una trampilla Te tenías que agachar Sí, claro Y cómo sé que Buah, no voy a volver a llegar hasta ahí ni de coña Joder, chaval Puta tensión de mierda Yo estaba pensando Abajo, derecha Pum, pam Ya sabía yo ¿Y cómo te has pasado esto cinco veces? Eso era a Miguel Que se la pasó cinco veces Dios mío Tú Vale Jo Qué locura A mí no me gustan nada Los juegos de miedo O sea, lo paso muy mal Verlos todavía Pero jugarlos no No, por ahí no No, por ahí no Ahí Me cago en tu puta madre ¡Eh! Hijo de la gran puta Me cago en Dios A mí me gusta el Animal Crossing, tío Joder, pero Es que si te cierran esa puerta Tendrías que dar la vuelta para el otro lado No sé, porque a mí no me da tiempo ni a mirar qué años Pues encima tienes que agacharte y toda la hostia Hijo de puta No, nada Subnormal Ya no me das miedo Pero me das igual Innovation is key Pues igual ahora no bajo por abajo y sigo por arriba ¿Cómo que no bajas? El agujerito ese que me meto debe seguir por arriba Pero es donde has muerto antes No, siguiendo por arriba ¿Eh? Te lo vas a volver a encontrar de frente Es el otro lado Vale, he caído Es que no puedes pasar por el otro lado ¿Quién es? ¡Uepa! Ahí me he metido sin querer No, por ahí no Sí, Minecraft jugamos una vez Pero no tenemos mucha idea De jugar realmente Hostia, ¿por dónde se sale ahí? Es que no veo O sea, ¿hay alguna puerta Que tienes que llegar un poco antes O lo que sea? Oye, esto a mí no me pasa en Fortnite, ¿eh? Es que Fortnite es más colorido Amigable, ¿eh? Alguna vez Hemos jugado Minecraft dos veces Yo no le acabo de encontrar la gracia A Minecraft No le acabo de encontrar la gracia Porque no sé exactamente Qué hacer con Minecraft O sea Sí, muy bien Pica y pica y pica y pica Pero te puedes pasar Seis años Nosotros tenemos El Fortnite en el PC Pero también Lo tenemos Bueno ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que no puedo! ¿Dónde? ¿Que no puedes qué? Joder, no me he dejado a pasar Es verdad ¿Te refieres a lo que digo de Minecraft? Al final Minecraft Es picar Es picar piedra, tío Y aquí yo creo que se hace aburrido la gente Creo, ¿eh? ¿Qué tipo que hacía? Para el que juega, no Pero eso Porque al que juega si está entretenido, sí Pero para ponerlo aquí Si no tienes mucha idea de qué tienes que hacer Se pone todo el mundo a decirte No, tienes que hacerlo Si eres multitasking O sea, si yo fuese multitasking Y fuese capaz de... Cada vez llego antes a este sitio Ahora hay que agacharse Si me deja... Si me deja... Sí, sí Se ha intentado Pero no ha pasado Se ha plascado Ay, qué sueñito ¿Qué pasa? Nada Aquí estamos Porque hemos venido Oye, gente que está viendo Espero que os esté gustando Como muero una y otra vez Con el puto muñeco de mierda este Son juegos family friendly ¿Esto es family friendly? Yo que sé ¿Cómo va a ser family friendly? O es que encima te da una tensión El puto ruido de los cocos Vale, es que se ha bloqueado ¡Se ha bloqueado! Joder Oye No sé cómo hacerlo Igual con mando Se podría hacer más fácil Esto no se puede jugar con mando Yo creo Este es el PC Hola muchachos ¿Qué tal estáis? Yo lo sigo intentando Admiro tu capacidad Para no mandarlo a la mierda Yo Lo hubiese mandado a la mierda Hace No, pero es A ver, al final Cada vez llego Un poquito más lejos Agáchate 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 Roblox ¿Qué es lo de Roblox? ¡Tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¿Tú quieres ver en la cara a mi? Yo juego por mi hermanito ¿Qué Roblox? No sé El otro día estuve viendo Creo que es de móvil Es como Tipo Minecraft Pero Y luego está lo otro ¿Cómo es? El Fall Guys Y luego el otro ¿Cómo es? Stumble Guys ¿Eso está? Tienes que esperar a que se abra la puerta ¿Qué puerta? La que se te cierra No jodas Esperar O no sé qué me pasa en el ojo Me pica y me escuece y llora Se juega en móvil y en PC Sí Sí, el Roblox Yo la verdad es que O sea El único juego que juego en plataforma móvil que juego en la tablet es el Genshin Impact Pero no me gusta nada jugar en el móvil No sé por qué Se me hace Se me hace incómodo Ah, he esperado Corre, corre, corre Oye, no está corriendo Empújalo con la mano Hostia, tu puta madre Me cago en Dios Y de ahí ¿Cómo sales? Vale He llegado hasta ahí Casi ¿Qué hay que hacer ahí? Amén Hermano Voy a necesitar una manzanillita y yo que sé verme las dos temporadas de los Bridgeton para relajarme O sea Lo tengo que matar ¿Cómo que lo tienes que matar? Ha dicho tirarle una caja Tenías que tirarle la caja de arriba No, no, no me he equivocado Por arrascarme la nariz Me cago en su puta madre Hijo de puta Me cago en Dios Ya se está convirtiendo esto en el Cuphead O sea Ya, o sea Cuando juega Yo no juego al Cuphead Pero cuando juega se le oye todo el rato Jurando Todos cagarse en Dios Cagarse en no sé qué La pobre puta chaval La pobre puta ha recibido mierda Y Jesúsito ¿Me cago? No, me cago en Jesús No Ahí están los putos pasos Para allá Para allá Para el otro lado Se ha atascado Se ha atascado Se ha atascado No, todavía agachárselo ¿Y ahora? Ahora hay que subir un poquito Agacharse La puerta Tancar No corro No corro ¿Por qué no corro? Y una caja Que tiene arriba Ah, es Eh, eh Hostia Con las dos manos Ya tengo 550 puntos Tira O sea, sin más Con una mano La tiras Ah, pero qué Cuando él salga Igual antes Para bloquearle La entrada Buah, tío Estoy sudando Como un puto animal Ya es una bucha Intenta tirarla Antes de que llegue No importa Ah, vale Pues cuando llegues allí La tiras A tomar En el vídeo de YouTube Colgaré Solo La buena Y así os pensaréis Que soy el puto Vamos jugando A esto Tres años Más tarde A mí que me gustan Los juegos relajaditos Bueno No siempre Pero Que a mí Estos ahí De estar Tensionado No me gusta nada Porque yo ya vivo Tensionada En mi día a día Pregúntale Que si la tiro De antes Que tírala ya Que no importa Tírala ya Una flor Poppy GG GG En serio No va a pasar No va a pasar nada Ahora Sí, ¿no? No, creo que la has matado Hijo de puta Había una chinta Había una chinta De vidrio Me da suerte Run, run Go back Stop Tira para adelante Ahora Entra en la flor Abres la caja Es finito Que esto no se cierra Como forma Tira para adelante No sé No sé si me pone Más nervioso Esto O lo de antes No va a pasar Ahora una puta Niña Aquí Poppy Es que me mando un hueco Se muere Mira Poppy 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 acojona Es que no se cierra Abres la caja Abres la caja Vale Fin Fin del primer chapter Oh Holy shit Poppy's the killer Ya está ¿Vas a jugar El segundo capítulo? Si hay que pagar No, no Otro día Bueno Toda esta gente Ha hecho este puto juego De mierda Muchas gracias A todos Andy Gill Seth Belanger Al environment artist Seth Jones Que es un hijo de puta Que ha hecho que las curvas Sean más penosas El lighting Migara Aguacateto Y H.T. Spencer Que los hijos de puta No han lightineado nada Beta Testing Estos son los que se cagaron De primeras Y Muchas gracias A Jonah Belanger Jonah Belanger Muchas gracias Gracias Y hasta aquí Poppy Playtime Lo colgaremos en Youtube Así que Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Activar la campanita